Cuatro, vamos, silencio, cinco, cuatro, tres, dos. Después de más de 55 años de televisión en Colombia, son los actores quienes se convierten en la columna vertebral de este medio, pues la producción de novelas y seriados es diaria. La televisión es un medio que paga muy bien y el que se queje pues creo que tiene huevo, pues, pero sí, creo que la televisión la pagan muy bien, el problema es que no es estable, ¿me entiendes? Haces un proyecto y puede que no hagas otro, entonces cuando uno nivela la plata viene siendo como un sueldo normal, ¿me entiendes? Pero creo que la pagan muy bien, lo que pasa es que mantenerse es jodido y sos de momentos y si estás de moda salís, si no estás de moda no salís, si estás de moda cobras caro, si no estás de moda cobras más barato. La actuación es una labor que a veces se subestima como fácil y poco profunda, sin embargo es una profesión que requiere de mucho esfuerzo y preparación, aún así no es difícil ingresar a este mundo artístico, lo complejo es mantenerse. Es imposible tener una confiabilidad económica en la profesión del actor y al mismo tiempo tener una cierta dignidad para aceptar y no aceptar ciertos proyectos, yo siempre recomiendo vivir de otra cosa, si se puede. Pero la dificultad de tener un lugar estable dentro de la actuación es porque la televisión y la producción de dramatizados están en manos equivocadas. Creo que vienen más de los gimnasios, de las reinaos de belleza y de las secciones de farándula que de una formación actoral real. Hay gente de verdad demasiado mala, como hay gente de verdad demasiado talentosa, pero hay gente de verdad bruta manejando este negocio. Los actores también tienen que luchar contra los prejuicios por su aspecto físico. Es difícil porque cuando entras siendo de alguna forma esquematizado como bonito, pues ya tenés un problema encima porque la gente cree que vos sos un bonito ahí. Carlos J. Vega se dedica a la televisión desde el segundo día de su inauguración en 1954. Él aún cree que los veteranos deberían hacer parte de las producciones colombianas. No me explico por qué el galán tiene que ser siempre un joven y elegante. Esta es la vida de un actor, agotadora. Algunos ya tienen su puesto asegurado por muchos años más, otros que ya han dado sus primeros pasos en la actuación. Mientras tanto hay otros que esperan con ansias esa gran oportunidad para llegar al hall de la fama. Conozco gente de verdad que ha estudiado cinco veces lo que he estudiado yo y no han podido.